El Niño. El Niño se forma con el aumento de la temperatura del Océano Pacífico. Normalmente, los vientos alicios empujan el agua caliente hacia el oeste, cruzando el Pacífico con dirección a Asia y Australia. Por su parte, el agua fría se traslada hacia la costa pacífica de América Central. Pero cuando las temperaturas en el este y centro del Océano Pacífico son consistentemente más altas de lo habitual, surge una ola de viento procedente del oeste, generando una gran corriente de agua caliente que se desplaza lentamente hacia América del Sur, formándose el fenómeno El Niño. Ante este evento, en 1974, la Comisión Permanente del Pacífico Sur, CPPS, planificó la organización del Programa Estudio Regional del Fenómeno El Niño, ERFEN, y es el 7 de junio de 1977 que el Perú constituye el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, ERFEN. El ERFEN es el ente científico y técnico multisectorial de carácter oficial, que por encargo del Estado peruano, tiene la función de monitorear, vigilar, analizar y alertar sobre las anomalías del océano y la atmósfera, que permitan diseñar medidas de prevención oportunas para reducir los impactos del fenómeno El Niño. El Comité ENFEN sustenta sus análisis en la información proveniente de diversas redes de observación de las seis instituciones que lo conforman. La Autoridad Nacional del Agua se encarga de asegurar la administración, conservación y protección de los recursos hídricos en las cuencas, trabajando con diferentes actores vinculados a la gestión del agua a nivel nacional, regional y local, con el objetivo de desarrollar una gestión integrada de los recursos hídricos. Asimismo, realiza acciones necesarias para aprovechar el agua de manera sostenible, con responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad, promoviendo una cultura del agua. Además, participa activamente el Comité Técnico y Multisectorial del Estudio Nacional del Niño, con el desarrollo del componente hidrológico, proporciona información y análisis de la situación de los ríos y principales reservorios del país. El CENAMI, como parte del ENFEN, es la institución encargada del pronóstico de las condiciones atmosféricas, referentes a los eventos extremos asociados al niño, además de la evaluación y monitoreo permanente de la circulación atmosférica, así como los avisos meteorológicos, hidrológicos y pronósticos climáticos. Los especialistas del CENAMI se enfocan en el monitoreo atmosférico de temperaturas o precipitaciones, analizando también variables como presión o vientos en sus diferentes niveles a lo largo de todo el país. Además, el CENAMI publica mensualmente el Boletín Informativo Monitoreo del Fenómeno del Niño, donde se detallan las condiciones oceanográficas y condiciones atmosféricas en el Pacífico Ecuatorial, así como condiciones locales en la costa peruana, entre otros. Esta valiosa información es compartida en las reuniones quincenales del ENFEN. El Instituto del Mar del Perú es un organismo técnico especializado del Ministerio de la Producción, orientado a la investigación científica, así como al estudio y conocimiento del mar peruano y sus recursos, para asesorar al Estado en la toma de decisiones respecto al uso racional de los recursos pesqueros y la conservación del ambiente marino, contribuyendo activamente con el desarrollo del país. Asimismo, el IMARPE preside el Comité Multisectorial, encargado del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, quienes se encargan de estudiar y analizar el impacto de las condiciones oceanográficas sobre los recursos pesqueros, sumándose a un esfuerzo conjunto de investigación con otras instituciones nacionales, para investigar el fenómeno El Niño, así como otros factores de variabilidad propios del mar peruano. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, mediante el Departamento de Oceanografía, participa en el ENFEN desde el año 1977, poniendo a disposición información oceanográfica que obtiene a través de su red océano-meteorológica, red mariográficas, campañas y cruceros oceanográficos que se complementan con evaluaciones meteorológicas, químicas y de dinámica marina en general. Con estas actividades se logran identificar, detallar y registrar las diversas variables del mar, permitiendo dar a conocer a la comunidad precisos pronósticos de oleajes, bravezas, vientos y procesos de erosión y sedimentación costeros, elementos que permiten, en adición, monitorear eficazmente el fenómeno El Niño, contribuyendo de esta manera con el Comité ENFEN. El IGP, Instituto Geofísico del Perú, a través de la Unidad de Climatología de la Subdirección de Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera, aporta conocimientos expertos sobre la física de El Niño y su predicción, particularmente mediante modelos climáticos, que son las principales herramientas utilizadas para el pronóstico climático estacional a mediano y largo plazo. El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, es el organismo público adscrito a la presidencia de consejos de ministros y es el responsable técnico de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Además, el INDECI interviene en casos de peligro inminente o desastres que sobrepasan la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y regionales, proporcionando ayuda humanitaria en los niveles de emergencia 4 y 5. De igual forma, el INDECI es miembro del Comité ENFEN y participa en las reuniones técnicas científicas proporcionando asistencia técnica en gestión reactiva de riesgos de desastres. Asimismo, recopila la información del INFEN a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional para transmitirla a los gobiernos regionales y locales a nivel nacional.